Música Noche de definición al estadio Atanasio Girardot Atlético Nacional recibe a Emelec de Ecuador con la serie en contra Los dirigidos por el profesor Juan Carlos Osorio deberán marcar por lo menos dos goles y no recibir ninguno para definir la clasificación desde los 12 pasos o si quieren acceder en forma directa pues deberán ganar por tres goles de diferencia No es fácil la tarea pero en juegos decisivos como este Nacional ha mostrado que puede remontar y Nacional es un equipo diferente, ¿por qué no? Para el juego ante Emelec los jugadores verdes sacaron las mejores frases del repertorio El fútbol te da revancha, eso es lo bonito del fútbol Tan bonito como el ánimo que se respira en Nacional Las esperanzas son las últimas que se pierden Dicho que demuestra la motivación para dar la vuelta a la página La imagen de hace ocho días se vio opacada porque no jugamos fútbol Creo que jugando muy bien la pelota y marcando la diferencia Creo que vamos a cambiar esa imagen Entre frase y frase, una más que necesaria para esta noche Brindarle una alegría a toda la hinchada Y bueno, estamos con bastante confianza, motivación para cerrar de la mejor manera Y es que ocho días atrás Nacional perdió la chispa ante el equipo eléctrico Hoy más que nunca el verde tendrá que estar encendido para no fundirse en octavos de final de la Copa